Cuando pienso en ti, mi tristeza crece, tu recuerdo hiere mi corazón y quisiera verte Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Paso noches imposibles sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles soñándote Ven, ven, mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón ¿Por qué te necesito, mía, mi amor? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti'to Cuando son noches imposibles soñándote Ven, ven mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven mi amor Son noches imposibles soñándote Solo ya no puedo más es potencia la razón Ven porque te necesito mi amor Ven alegrar mi vida Ven porque te necesito mi amor Amor